Hola, gente. ¿Cómo están? Un saludo a todos y todas quienes se pueden ir conectando. Bueno, solo comentar que aquí, si me dan un momento para dar vuelta esto... Bueno, como bien saben ustedes, aquí en Antofagasta tenemos este monumento que fue desarrollado para el año 1941 por parte de un comité de pro-monumento a la patria que se llamaba en aquel entonces lo que se constituyó y que finalmente era un movimiento ciudadano también de la época que buscaba rendir un homenaje en primer lugar a todas las personas que pelearon en la guerra del Pacífico y generar también una suerte de homenaje también a la patria, a Chile y por lo tanto el sentido original de este monumento que fue construido por Antonio Carvajal Osorio y fue diseñado por Jorge Tarbuscovich era justamente hacer este homenaje a Chile, a nuestro querido y amado Chile pero no estaba... Bueno, en dictadura lo que se generó aquí fue un cambio que se hizo y se le puso esta palabra por lo tanto yo creo que homenajear a una dictadura militar no es debido es una burla a todas las familias que perdieron a sus seres queridos que nunca fueron... que nunca supieron dónde están los restos de sus seres queridos a los familiares de los detenidos y detenidas desaparecidas a las personas que fueron torturadas por lo tanto creo...